Vamos a lo siguiente, un vendedor de helados denunció agresión por parte de serenos de la Municipalidad de Chiclayo. El joven contó que se colocó debajo de un lleven su herramienta de trabajo. Un vendedor de helados denunció a personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Una presunta agresión. ¡Oye! ¿Por qué le llevan su carrito? Anderson Malca asegura que todo ocurrió en el centro. Se vio obligado a ponerse delante del vehículo Edil. Mira lo que le ha hecho el serenazgo, el señor lo han tumbado al piso y luego el señor como medida de protección se ha puesto debajo del carro. Cuando ya ha estado ahí el serenazgo ha querido arrancar y lo han querido atropellar. Mira lo que le han hecho. ¡Lo han agredido! ¡Lo han agredido! ¡Ese golpe! ¡Ese golpe! ¡Ese golpe! Vino abruptamente ante la mirada de los ciudadanos. ¡No quieren que el señor denuncie, no quieren que el señor denuncie, no quieren que el señor denuncie, pero el señor va a denunciar y vamos a difundir este video para que vean cómo, porque así se le agarraran con los delincuentes. Así mismo, dejó en claro que está en contra de los excesos y abusos y pedirá un nuevo informe para corroborar que estos no hayan sido propinados.